de la actualidad, Rafinha, la verdad es que ha sido un partido extraordinario y hay muchísimas cosas que me encantaría comentar dando una pequeña previa y dando un poco de contexto por si desconocen un poquito la situación era, el Barça tenía desde 2015 sin poderle ganar un partido al Bayern Múnich y pues obviamente en Champions de hecho estaba revisando que después de 2015, la última vez que también le había ganado el Barça al Bayern Múnich había sido en 2011 en una previa de, en un partido amistoso americano, o sea que honestamente al Barça le cuesta muchísimo de hecho el récord es de 6 partidos ganados por el Barça, 2 empatados y 12 victorias del Bayern Múnich la verdad el Bayern Múnich siempre le tiene muchas ganas al Barça, de hecho yo, a ver yo si tenía un poquito de fe en esta Barça sobre todo porque Flick está haciendo un gran trabajo y ahorita voy a hablar de los jugadores pero los primeros 20-30 minutos del Bayern Múnich, debo admitir que me asustaron sinceramente veía la balanza más por el lado del Bayern que la del Barça tuvo, a ver, una chispita de suerte, claro, este, el meter la pelotita a veces tienes que estar en el lugar correcto y el portar en el lugar incorrecto, pero bueno, obviamente el 4-1 no es una casualidad para nada pero la verdad es que los primeros 15-20 minutos del Bayern dije, ay wey, 2-1, 3-1, este, que está pasando, que está pasando defensivamente las cosas no estaban saliendo tan bien, luego el equipo a lo largo que iba pasando el partido se iba ajustando mucho mejor y al final pues el Bayern ya no generaba ocasiones tan, tan, tan claras como los primeros minutos que tuvo y el Barça pues las ocasiones que estaba teniendo pues muy bien el Barça, el primer gol fue de Rafinha con asistencia de Fermín López que por cierto hay que empezar a hablar mucho de Fermín López de titular y esto es algo que hasta me preocupa un poco anteriormente, anteriormente estaba haciendo un video hablando un poco del Barça y si me quedé cuestionándome mucho, no sé cómo meter a Fermín López y a Pablo Torres que están haciendo grandes números cuando tienes a Dani Olmo, tienes a Gaby, tienes a Pedri, tienes a Casado en la plantilla que por cierto, mención súper importante y a lo mejor le dedico como 7 minutos en el video para mí es Casado, la mil ya mal y 9 más no hay debate, o sea, quien quiera la cabeza de Casado me la corta a mí primero Casado es el 5 que necesita el Barça, es indiscutible, es intocable puede ser un problema por tema marketing en el sentido de no, hay que tener en el campo a Pedri, Gaby, Olmo, Fermín, Pablo Torres pero alguien ocupa defender y no creo que se esté valorando mucho en redes sociales, en los medios de comunicación el partido extraordinario de Casado y no solamente de Casado, desde que Casado está jugando en el Barça esta temporada, solamente hace partidos buenos después de Koundé, es de los que mejor defiende siempre sabe dónde estar que creo que es su primera temporada aún hace falta progresar en algunos sentidos pero defensivamente me atrevería a decir que es mejor que Kimmich y ofensivamente pues no diré que es mejor porque sí me parece algo mejor que Kimmich ofensivamente pero me encanta, estoy enamorado me fascina, de hecho creo que si Casado se llegara a lesionar creo que el Barça va a tener un severo problema porque no tiene en la plantilla ni un solo jugador del perfil de Casado sé que está Frenkie de Jong, sé que está Pedri, sé que está Gabi todos son jugadores ofensivos que obviamente saben bajar a defender pero al nivel de Casado defensivamente no, para nada definitivamente no pero bueno, continuando un poquito pues al final de cuentas gol de Rafinha en el minuto 1 con asistencia de Fermi López empata Harry Kane en el minuto 18 de hecho había empatado en el minuto 10 pero fue fuera de lugar lo cual sí fue fuera de lugar luego desempata Robert Lewandowski con asistencia de Fermi López que este me interesaba mucho que metiera gol la verdad es que los partidos contra el Bayern Múnich de Robert Lewandowski habían sido no diré malos a nivel rendimiento pero puf, mucha mala suerte o sea, muchas ocasiones tenía y no las metía y me daba la sensación que este partido iba a ser parecido y pues mínimo me quitó la idea de que no, no, que pudo meter gol ahora otra asistencia de Fermi López la neta no sé, no sé sinceramente lo yo ya saben los que me siguen soy súper fan de Anzofati yo siempre voy a apostar por Anzofati mi fantasía es que el tridente sea Anzofati la minya mal y no sé si Lewandowski o algún otro pero si tenemos que ser justos o Fermi juega por izquierda o Dani o Dani Olmojoba por izquierda o no sé pero para mí Fermi tiene que estar como no sé si siempre titular puedo entender que no siempre pero para mí siempre es mi mi segunda opción o sea, si a mí me das elegir a día de hoy entre Anzofati y este Ferran Torres me quedo con Fermín con Fermín pero de lejos y hasta tengo mis dudas con Pablo Torres porque Pablo Torres cada vez que está saliendo a jugar mete gol y asistencia así que que ojito también poner que creo que el Barça está empezando a tener jugadores en exceso en el medio campo que no es malo no es malo pero pues supongo que todos tienen sus egos todos tienen su protagonismo y pues ya saben pero bueno muy contento por el partido de hoy el tercer gol lo mete Rafinha es su segundo del partido con asistencia de Casado empezamos el segundo tiempo con gol de Rafinha con asistencia de la Mil Jamal haciendo hat-trick el mejor brasileño de la actualidad el capitán de Brasil Rafinha no sé si sea dos santos a todos los brasileños les digo dos santos de hecho déjenme ver si aquí puedo ver su nombre completo no sé si me aparezca Rafael Díaz Bellol no me sabía el nombre completo de Rafinha de hecho es algo que pasa muy raro con el los futbolistas brasileños les dicen de una manera Ronaldinho eh Ronaldo no sé y tienen un nombre que nada que ver Rafael Díaz Bellolchi Bellolchi pero está bien pues muy contento por el partido del día de hoy el Barça fue ampliamente superior fue un partido desequilibrado también voy a decirlo a ver creo que en cuanto empezaron a caer los goles del Barça el Bayern Múnich se perdió por completo pero wow este Barça ilusiona mucho sobre todo viendo que estamos a cinco días bueno no mentiras a tres días de que sea el clásico Madrid-Barcelona pues claramente creo que va a llegar el Barcelona como favorito aunque juega de visitante que esto pues puede ser un punto en contra algo que se sabe del Barcelona es que es el único club en todo el mundo que no le tiene miedo al Real Madrid y es más ni siquiera le tiene respeto si alguien va al campo del Madrid y si puede meter ocho le va a meter ocho es el Barça si alguien ve con desprecio y creo que es por la historia de España ahí yo no soy un experto en esto así que puedo hablar un poquito con ignorancia pero por lo que tengo entendido en su momento durante el régimen de España pues el régimen iba por parte del Real Madrid siempre se apoyó al Real Madrid y creo que llegaron hasta quitarle la vida a uno de los presidentes del Barça pusieron a alguien de Madrid y estuvieron destruyendo el club intentaron lo cual no pudieron y hay mucho rencor por parte del catalán hacia Madrid por lo mismo y de hecho creo que los libros de historia de España son muy diferentes en Cataluña que en Madrid pero bueno me estoy metiendo en un rumbo que igual yo desconozco bastante estoy hablando un poquito sin saber y pues bueno sensaciones extraordinarias le tengo que dedicar lo que quiero a Casado Casado me está gustando muchísimo de pieza a cabeza es el 5 que necesita el Barça miren yo tengo mis dudas en el sentido de a ver yo soy feliz sabiendo que el Barça juega con un 4-2-3-1 yo le vengo pidiendo eso al Barça no desde Xavi no desde Koeman desde Valverde voy pidiendo este esquema este esquema es con el que tenía que jugar el Barça porque ya no existe Xavi ya no existe Iniesta ya no existe Busquets y aunque existieran y con 25 años yo creo que en la actualidad les costaría mucho jugar en ese formato porque en la actualidad hay jugadores pues como el Madrid Camavinga Tuchemeni Valverde que son monstruos físicos las cosas como son tienen una potencia física aterradora no es nada que ver con lo que se veía hace unos 10 años entonces yo creo que si es normal que se convoquen a los jugadores en un espacio un poco más cuadrado mejor ordenado con donde puedan recibir más apoyos con mayor facilidad y me encanta mucho porque Casado funciona mucho en este esquema yo tengo mis dudas si Casado podría funcionar como 5 único o sea que fuera un 4-3-3 yo no sé cómo le iría a Casado siempre he pensado que ese esquema si no eres un 5 o muy bueno o muy fuerte como por ejemplo muy bueno hablo como Busquets y muy fuerte hablo como un Canté o Casemiro pero si no eres ni tan bueno y ni tan fuerte usarte de único 5 se me hace un castigo brutal para alguien para un 5 pero bueno igual Casado me parece que tiene una condición física extraordinaria no digo que Gaby no defienda de hecho Gaby es uno de los que mejor presionan del Barça pero es muy diferente Gaby presiona sabe subir y sabe presionar a los rivales en su salida de balón pero lo que hace Casado en la parte baja del campo defensivamente pues es muy bueno es muy top no sé a lo mejor Gaby también lo hace bien pero si ya algo te funciona para mí el único debate está Casado y quién lo acompaña y quién va de media punta y quién va de extremo izquierdo de hecho yo creo que las posiciones más establecidas del Barça es el 9 el extremo derecho que es Daniel Yamal el 5 que es Casado Cubarcy y Cunde lo demás es debatible hasta el porrillo Ramos o sea lamentablemente Íñigo Martínez tiene 33 años vamos a ver cuánto rinde este este nivel que tiene el jugador pero wow sinceramente se los juro siento que estoy viendo a Sergio Ramos en el Barça está a un nivel extraordinario una buena salida de balón defensivamente el mejor del equipo ni qué decir de Cubercy Valde igual me encanta yo lo he dicho cualquier cosa que si intentar fichar otro extremo izquierdo es como para apagar y vámonos Valde para mí es uno de los tres mejores laterales del mundo cuando está bien físicamente actualmente está bien físicamente y no me cabe duda que el hombre que convirtió a un canadiense en el mejor lateral del mundo Hansi Flick pueda convertir a Valde en el mejor lateral izquierdo del mundo entonces pues bueno gran trabajo en esa parte de hecho algo que también creo que genera mucha tranquilidad por parte del Barça es que el bloque defensivo está bastante establecido Valde es indiscutible y Diego Martínez tengo que decirlo Ronald Araujo no puede volver a ser titular o sea no es criticando lo que no tenga nivel de hecho es un poquito ilógico porque es joven y cuando ha demostrado ha demostrado ser uno de los mejores centrales del mundo pero viene constantemente de lesiones no venía de su mejor momento se habla mucho de que el jugador le está pidiendo mucho dinero al club que piense irse gratis muchos temas que sinceramente me desaniman mucho como aficionado del Barça y lo más importante de todo pues sinceramente si hay alguien que no quiere estar que no está al 100% con el club pues mejor que vaya entrando en rotación no digo que no tenga que jugar absolutamente nada pero también hay que tener en cuenta que Ronald es capitán es capitán del Barça y pues no me gusta no me gusta que alguien así tenga o sea que esas actitudes puedes tenerlas no es como para que te funen pero si pienso que si eres capitán tienes que dar el ejemplo tienes que dar el mayor ejemplo posible de ética sé que es un poquito injusto o sea si el capitán te dice yo no hago eso tú por qué lo vas a hacer entonces a ver luego están las super estrellas que es otro caso pero sí creo que eso me explico o sea pero bueno por eso siempre he preferido a los capitanes pues con humildad con carácter que ven por el club que simplemente están disfrutando el proceso creo que eso es clave en un capitán un capitán no tiene que pensar mucho en soy el mejor del mundo un capitán tiene que pensar estoy en el mejor equipo del mundo porque es chistoso porque creo que tiene más peso ser el capitán del mejor equipo del mundo creo que tiene más peso que ser el capitán y ser el mejor del mundo no sé si me explico de hecho yo creo que esto le jugó en contra a Messi Messi era el mejor jugador del mundo pero no estaba en el mejor equipo del mundo cuando llegó a ser capitán cuando le tocó ser capitán del Barça y pues se debe a que cuando no eres el mejor jugador cuando tu equipo no es el mejor equipo del mundo y tú traes el brazalete del capitán es más fácil que las críticas te caigan pero bueno y pues regresando un poquito a lo del partido pues sinceramente Thomas Müller mal Kimmich pues más o menos la verdad es que hay unas declaraciones antes de empezar el partido que también me dejaron un poquito un sabor de boca medio no sé raro porque sonó a que iba a llegar al Barça y a ver les voy a ser muy honesto a lo mejor es la euforia de este partido pero yo lo voy a decir yo siento que el Barça no ocupa muchos fichajes quizás el reemplazo de Lewandowski dentro de uno o dos años ok algún jugador para sustituir a Rafinha a ver tiene 27 años tiene 27 años y acaba de meterle un hat-trick al Bayern Múnich en Champions la mil llamar pues ni que decir sinceramente ¿qué fichan? o sea ¿fichas a Kimmich para qué? ¿para mandar a Casado al campo? ¿Casado el jugador que realmente es de los mejores a nivel defensivo del Barça y ofensivamente no se queda atrás? ¿Quieren mandar al banquillo Pedri y a Gabi? no vas a poner a Kimmich de media punta y aunque me digas que Kimmich va a ser media punta yo no siento a Dani Olmo no siento a Fermín y no siento a Pablo Torres por un jugador de 30 años que apenas va a llegar sinceramente jugadores como Kimmich me parecen innecesarios actualmente en el Barça luego puede que otro me diga pero de lateral el Barça tiene el mejor lateral derecho del mundo o sea ¿dónde vas a poner a Koundé? ¿lo vas a poner de central? si quieren sinceramente yo no sé por qué mover a Koundé Koundé en la primera temporada con Cheo Hernández de lateral derecho fue la mejor defensa de toda Europa y de hecho creo que casi rompe un récord histórico de menos goles en una temporada en un club de las cinco grandes ligas y cuando lo pusieron de central las cosas empezaron a salir mal porque pues ya no se sentía tan cómodo hasta que lo volvieron a poner de lateral se tardó en volver a agarrar ritmo como lateral y ya más o menos mejoró el Barça de hecho es el gran ejemplo es como primera temporada ganan la liga segunda temporada pierden la liga tercera temporada te regresó de lateral pero el Barça empezó a agarrar buen ritmo hasta la segunda parte de temporada y de hecho hasta jugaron contra casi le ganan al PSG en Champions League pero bueno lo que quiero decir es que pues Koundé también tiene 25 años Kimmich tiene 29 años que va a llegar con 30 pues sinceramente de lateral derecho no lo ocupan de mediocampista lo estoy diciendo durante todo el video para mí hay un chingo de mediocampistas buenos en el Barça y lo peor del caso es que ninguno tiene más de 25 años Fermín López 21 años Pedri 21 años Mar Casado 21 años quien más está acá Pablo Torres 21 años todos tienen 21 años o qué pedo Daniel no creo que es mayor 26 años Frenkie Dillon que para mí ya está sobra 27 años no sé quién más ah Gaby Gaby creo que tiene 20 no mames y es el más joven entonces pues todo esto que les comento amigos pues creo que sí es para tener en cuenta para el Barça la portería está bien yo creo que Flick va a apostar por Iñaki Peña en todos los partidos de Liga y Champions hasta que realmente esté mal pero pues a ver no me genera seguridad no me genera por ejemplo creo que sí está muy lejos de un nivel top europeo pero de momento no le ha pasado una desgracia futbolística y yo creo que lo más justo es que Chesney esté jugando la copa la copa y a lo mejor algún partido más accesible de Liga donde no señalen Iñaki Peña y creo que Iñaki Peña merece ser titular por por generar buen grupo para generar confianza porque luego pues sí puede sonar un poco feo un poco injusto mandar al banquillo a alguien que ha estado tanto tiempo en el club intentando competir y traes a alguien retirado para quitarle su puesto pues es un golpe muy feo al ego y también creo que es un mensaje al vestuario que puede ofender a más de un compañero porque hay que recordar que Iñaki Peña pues es canterano del Barça y pues todos estos chicos de los que estamos hablando pues han crecido en la cantera o sea Hugo Arsí Marcazado Fermín López Valde Anso Fati Amil Yamal Gabi a ver Pedri Pablo Toros no son de la cantera pero pues ya también son parte de ese grupo de jugadores jóvenes españoles y pues bueno hay bueno y Pau Víctor también pero bueno amigos no quiero hacer un video muy extenso me encantaría leer en los comentarios que piensan del partido del Barça creen que exagero en pensar que Rafinha es el mejor jugador brasileño de la actualidad es el capitán de Brasil nadie más puede jugar en su puesto es Rodrigo Rafinha y ya eso es todo Brasil no y pues a ver y como queda la clasificación que ni la cheque la verdad el Barça la verdad le tengo que dedicar un video a esto pero wow para mi esta Champions es mucho más difícil que la anterior o sea no somos muy conscientes porque wow decimos no manches 24 equipos clasifican solamente 24 equipos clasifican el Bayern Múnich está en el lugar 23 o sea este Breast Stift esto si no sé como se dice pero parece que es de la liga francesa el Leverkusen el Inter y el Sporting y el Arsenal noveno y el Barça décimo es muy difícil a ver obviamente los los ocho primeros no son los únicos equipos en clasificarse pero equipos top en Europa solamente tres Liverpool City Inter y si quieren considerar a Leverkusen pues el Leverkusen esos son los únicos equipos que van a tener pase directo a cuartos los demás equipos van a jugar octavos y mi predicción de momento es que veo muy poco probable que un Real Madrid o un Barcelona vaya a pasar entre los ocho primeros a ver el Barça no está lejos pero honestamente le exiges más a los equipos grandes porque en el momento que no empiezas bien no es que vayas en tercero o cuarto lugar te vas al lugar 20 te vas al lugar 20 de Europa entonces pues bueno pues bueno amigos me encantaría que se suscriban dejen su like comenten y pues bueno espero que tengan un excelente día bye bye